¡Una bulla! Es la canción que suena Échito en todo el Perú y el Mundo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar Cante conmigo fuerte ¿Cómo dices? Fuerte, fuerte Aún imposible Más fuerte Ya no te hagas ¿Cómo? Ya no te hagas Sabes que no fue mi culpa Sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Y la chica con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba Somos los espectaculares Huéter y Javier Hermano, J.P. Y para qué me hacen llorar Que no ves Cómo te quiero Y para qué me hacen sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Que nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor ¡No! Porque me hacen llorar Y te mueres de mí Y sabes no volver Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me borraché Y que hoy me borraché Por ti Porque me hacen llorar Y te mueres de mí Y sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me borraché Por ti Por ti Chica es un grito Somos los espectaculares Javier y Javier Hermanos J.P. Los J.P. Los J.P. El grupo va a salir Con las manos para arriba El grupo va a salir Con las manos para arriba El grupo va a salir Con las manos para arriba Todo el mundo Me levanta la mano Todos Todos Con las manos arriba Todos Hermanos J.P. De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá Rápido De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá ¿Cómo te dicen J.P.? Ok Hermanos 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 ¿Cómo está el ánimo Para toda mi gente Una bubia? Y ahora Esta canción Despacito Si sabes que ya me voy a hablar Mirándote Tengo que bailar contigo hoy Mi cara que estaba llamándome No es en el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Luego yo acercarte y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace en el curso Hombre Ya Ya me estás gozando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Dicen que tomando sin ningún apuro ¿Cómo dice? Despacito Quiero despedir en tu pueblo despacito Déjate que te diga cosas al oído Para que me acorde si no estás conmigo Despacito Quiero despedirte a beso despacito Quiero poner las paredes en tu laberinto Hacerlo con tu mano y grito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito Venga Te puedes pasar tus zonas de mil niños Hasta provocar tus ritmos Dicen que olvides sobre ellos ¡Hermano, J.P! ¡Hermano, J.P! ¡Hermano, J.P! Despacito, despacito, despacito Suave, sabe, sí Vamos pegando un poquito, poquito Despacito Despacito Quiero despedirte a beso despacito Irmán, las paredes en tu laberinto Hacerlo con tu mano y grito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Hay que hacer que repasar tus zonas de mil niños Vas a provocar tus gritos Dicen que olvides sobre ellos Despacito Quiero pasar de una playa en Puerto Rico Sube, una sola escritura y bendita Para que mi señor se quede contigo Dice, ay, no Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Quiero provocar tus gritos Dicen que olvides sobre ellos Despacito Oh, no J Alexander J Alexander Wightery, Chavien Hermanos J Alexander ¿Cómo estás, mi gente, de Hilo? ¿Cómo dicen? Despacito Comenzamos ¿Dónde está el grupo más alegre? Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba ¿Dónde están las mujeres? Chicas, chicas, un grito De nuevo Y chicas, chicas, un grito Soltera, 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 mano arriba Soltera, 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 mano arriba Soltera, 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 mano arriba En las solteras, un grito Que vivan ahí los señores Una bulla, aplausos En el escenario, Walter y Javier Hermanos, ya ven Y ahora Walter y Javier Los espectaculares Hermanos, chicas Yo quiero saber esta noche ¿Dónde están aquí en Hilo? ¡La chica, soltera! Y le cantamos ese amor malo Solamente le decimos así, ¿ok? Así como te dije, quédate Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Tú gasté con mi amor y llorarás Si cada mentira me la pagarás Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron Tienes otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo Que te va, te vas No me pidas perdón Que soy de mal, te vas Y aléjate que el odio puede ser Mandar a ustedes ¡Lárgate! 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 ¡No los escucho! ¡Lárgate! ¡No te lo digo a mi manera! Tupo un error Enamorarme de cualquier Fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije quédate, ahora estoy seguro que te olvidaré Te pongo que amor y llorarás, y si cada mentira me la matarás Pero tú te has quedado, tú te interirás, y que ayer me contaron tienes un tralitón Lárgate, desaparece de mi pena, hay dolor, ya mi orgullo de gritarle fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callaquera, te pongo error de enamorarme de cualquiera fuera, fuera, fuera Oye mujer, suena conmigo, lárgate, hace tu vida lo que quieras, ya no dice, muerte dice a diez Lárgate, pase tu vida lo que quieras, déle mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callaquera, usted, tuvo un error enamorarme de cualquiera Y oye, esto es, Juan Ter y Javier, hermanos, ya y ve Chicas, un grito Una bulla Ok, vamos a seguir bailando con los espectaculares hermanos JP Me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas olvidarás Todo lo quisimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Yo sé que mañana regresarás Y con la mano para arriba todo el mundo Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y no Cantando conmigo, ¿qué dicen? Tanto, 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 tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Así Con sabrosura Y para él me dio a quién Con las manos arriba ¡Za! 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 Y luego ¿Cómo quieres tú robar mi corazón? Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre herrante Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Yo no tengo corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero ¡Sí! ¡Eh! ¡Cintura, cintura! ¡Y el guito! Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero ¡Y donde este grupo más alegre! ¡Y las mujeres de buenos sentimientos con las manos arriba! ¡Sí! ¡Mucho gusto! Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quedo yo a ti Mucho más que antes Y quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Los espectaculares Los espectaculares Walter y Javier Hermanos J.P. ¿Dónde están los hombres? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Un silbón Un silbón Los varones Un grito para los hermanos J.P. Y ahora se viene En la Feria Perú Mucho gusto ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Esa es la alegría Mosefana Con los espectaculares Walter y Javier Hermanos J.P. Para Radio Lider Mucho cariño ¡Radio Lider! Y las manos arriba Que suelen las manos ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ay! Yo te hago aquí Penando y tan lleno de dolor Y llorando por mi grata Si la que se fue, se fue Hallaré y así lo quiso Disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo Tomando traguito Pasando la fiesta Y aquí solito Aquí todo el mundo Caramba Tomando traguito Pasando la fiesta Y aquí solito No me quito Porque me la quito La pena bailando Por todos ustedes Y que viva la fiesta Carajo Que aquí lo que sobra Trae tus mujeres ¿Cómo? Que me voy Y se frego Y se frego Otro cariño Estará conmigo En el carnaval Bailando Y aquí Y aquí Y aquí Y lo comiendo A mi gente El tributo Alisandro Mesa Permiso Pero mis amigos ¡Adiós, líder! ¡Anda! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! Señores, quiero contarles Lo que me sucedió en el Perú La peruana De los ojos grandes Solo era un fantasma Y me dejé que tú La peruana De los ojos grandes Solo era un fantasma Y me dejé que tú Ay, yo le ofrecí mi cariño Y ella me atajó nomás Y me engañó como un niño Con solo promesas Y no volvió más Y me engañó como un niño Con solo promesas Y no volvió más ¿Cómo dice? ¡Una ulla! ¡Arriba, hilo! ¡Eso! Me fui pa Iquitos ¡Poco está! Me fui pa Nazca ¡Poco está! Me fa droguillo ¡Poco está! Me pa Casmayo ¡Poco está! Allá en Chiclayo ¡Poco está! Pirizu y Ana ¡Poco está! O se fue Chibote ¡Poco está! ¿Qué dice? ¡Poco está! En Hilo y Tarná ¡Poco está! En Cajamarca ¡Poco está! En Guadalupe ¡Poco está! Allá en Pucalpa ¡Poco está! Y aquí en Hilo ¡Poco está! Me fui pa Lima ¡Poco está! 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 Quizá, 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 quizá. Baila con mi, bueno niño, ¡bueno Navidad! Ok, ok. Yo quiero saber esta noche, ¿dónde está la mancha más alegre de Guilo? ¿Quiénes mandan esta noche, los hombres o las mujeres? ¿Dónde están los hombres? A ver, ¿dónde están los hombres que mandan en la casa? A ver, lo que hacen el mercado. ¿Dónde están los hombres trabajadores? Salud, salud ¿Y dónde están las mujeres hermosas de hilo? A ver, con las manos arriba mujeres Sa, 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 sa Que suene en la palma, que suene en la palma Repita conmigo, ¿ok? Yo digo Ok, yo digo hermanos Y ustedes dicen Jaipen, ¿ok? Quiero escuchar bien fuerte, bien fuerte hasta el fondo Dice hermanos 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 Y las manos arriba Seguimos, seguimos, seguimos la fiesta ¡Uno, no, no, no! Con las manos arriba Hermanos Jaipen En la Feria Perú Mucho gusto Con las manos arriba Con las manos arriba Bueno, me salió de Sierra Latina La Sestería Bar Bueno, vamos, ya, go De Manizale para Silvia Guambianita cariño mío De Manizale para Silvia Guambianita cariño mío Y ahí terminó la gira El 10 de enero en Trujillo Y ahí terminó la gira El 10 de enero en Trujillo Con a mí me rayaron el carro Con a mí me rayaron el carro, carajo Son amigos mías Con a mí me rayaron el carro, ¡epa! Son amigos mías Quisa, 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 quisa ¡Arriba! 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 ¡Qué rico! Y él y Aipen en el saxo. Con los hermanos de Aipen, ¡sí se goza! Y se goza bien, ¿sí o no? Si lo bailaste, si te gustó, los aplausos, por favor. ¡Arriba! Porque a tu lado yo me aprendí a levantar, puede ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones, se cuando pregúntate, ¿cómo te dice? Cásate conmigo, cásate conmigo. Si el sol y la tormenta también serán parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios se lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo, seré tu marido, tu amante y mejor amigo. Te supongo, adiós, te sigo, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si el sol y la tormenta también serán parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios se lo pido. Cásate conmigo. Yo quiero saber si esta noche hay alguna mujer soltera que se quiera casar con Jefferson Gavancho. Primero que saque su DNI. Tiene 17 años, chica, por favor. 17 añitos. ¡Dile! Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puede tener en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere encantar. Oye. Con mil canciones tengo algo que pregúntate cómo dice. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Después de tanto tiempo, Hilo, los amamos. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si el sol y la tormenta también serán parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios se lo pido. Cásate conmigo. Y que vive el amor. Y que Dios bendiga el matrimonio. Por siempre y para siempre. Que lo dice. ¡Fuerte, Arica, bien! ¡Los espectaculares! ¡Hermano, si hay que! ¡Eh! Loquita, linda. Te amo, mi amor. ¡Hilo! ¡Dice, Arica! Cásate conmigo. ¡Yeah! ¡Yeah! Mujeres, mano arriba Mujeres, mano arriba Las mujeres con las manos van arriba Las mujeres con las manos van arriba Chicas, chicas, un grito No se escuchó nada Un grito para los hermanos Y ahora Oye, Renzo Pastor Vamos a cantar un poquito Voy a bajar A ver A ver Sí, claro que estoy llorando Porque acá se esperaba que hiciera una fiesta como despedida Para no dir que me vas Desplazando mi vida Y al irte me vayas corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te riges de mí Y no me duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengar En el pódiceo Vas a besar al suelo Porque se lo juro Mientras a pedirme perdón y lo dudo Que me digaras por un beso mis labios Lo que rogaras que me toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mate ¿Cómo dice? Eso, gente de hilo Una huya a las mujeres solteras de hilo A ver Me van a llevar a cantar por favor Voy a bajar Yo quiero que toda la gente de hilo lo cante con Renzo Pastor Todo el mundo lo canta Dos Sí Ustedes A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Aplaudiré que te vas Destrozando a mí Que al irte me vaya Corriendo a pedirle a Dios que te bendí Por allá No, no podré perdonarte A pesar de que Mi alma me obligas a odiarte No te ríes de mí Usted ¡A la ventana! 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 Vas a besar el suelo Por Dios se lo juro Vendrás a pedirme perdón Que me digaras por un beso Mis labios Tú que rogaras Que la toquen mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar De ti al verte arrastrando Te arrepentirás Y haberme conocido Porque me declaro Tu pares de mi amigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al... ¡Ustedes fuertes! ¡A la ventana! ¡Una bulla! ¡Los espectaculares! ¡Walter y Javier! ¡Germanos y Aife! Oye, Renza Pastore Y ahora, ¿cómo sube? Salta Con las manos arriba Mi hermosa gente de hilo La gente que está transmitiendo en vivo Saludos El grito de las mujeres Movimiento sensual Cintura Y ahora Movimiento sensual Movimiento de Marcos López De Jefferson De Donnie Renza y José Antonio Si te gustó Los aplausos Por favor Me acompaña con los aplausos Traigo la contra, la contra La pura, la contra Para la madre mía Tabaco y rojo ¿Y dónde está la macha más alegre? Mano arriba, mano arriba, mano arriba Dice Tabaco 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 y rojo Tabaco 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 La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del barrio al viejo puerto Chapoteando la luz en Chimichagua Chapoteando el vendaval siempre me cía Un amigo desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas se veía Chapoteando la luz en la malagua Y era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Ay, así, ay Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba La alegría no se suena De Chimichagua Y era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Y era la piragua, era la piragua Y ahora sí Y este es el de la una vida de Guillermo Cubillo Y este es el de San Gabancho Y la mujer es una huya Y ese muchacho le dijo Que la mamá le dio un consejo Que el que quisiera casarse Que se casen como un viejo Y ese muchacho le dijo Que la mamá le dio un consejo Que el que quisiera casarse Que se casen como un viejo Que se casen como un viejo En el tropeado, bien descansado Se echa dormida enseguida Pero el joven se va de rumba No le da nada Cuando regresa pa' de esta noche Llega borracho a comerse el chancho Y él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Y él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Y él levantando la cortina ¡Eso! ¡Olé! Pues hombre Oye, Marco López Vamos a España Y el pasito de Olé ¡Otra vez! ¡Una bulla! ¡Vamos! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ariga! Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A ese amor que te penumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia, por gracia, por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo ¡Fascándalo, es un escándalo! Es un escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo Todo aquel que piense que la vida es sensual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que no es solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval, es para reír Hay que llorar, para gozar Carnaval, para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay señores Hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Una vueltecita, a ver Una vueltecita Chicos Ahí Sí, sí Azúcar Azúcar Gente de hilos Arriba Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para la calle Eso sí Afuera Para la calle Para la calle Afuera Para la calle Con las manitos arriba Sa, 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 sa Si te gusta Con las manos arriba ¡Aplausos! ¡Jerry J.P.! Oye, Levi Y bien los Donnie Gracias Totales Para Para Elsa Que ayer estuvo namástico Dice Donnie Te amo De parte de Gloria El que está con el club de Paz Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Y lo canta en lo fuerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me enamora Me enamora Me enamora Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti me he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas Más daño Ya no Tú no sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Que lloré Como nunca Ya no seguí Asemi enamorada Más luego Te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue ¡Hey! Muchísimas gracias mi gente Esperemos volver pronto Para el equipo de ProPerú que hizo posible todo esto ¡Saludos! ¿Y para qué me haces llorar? Que no ves Como te quiero Y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si nunca, nunca había llorado, y menos de dolor Que nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor Porque me haces llorar, y te burlas de mí Y sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti mi amor, por ti Porque me haces llorar, y te burlas de mí Y sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché ¿Por quién? Por ti Muchísimas gracias En el sonido, el maestro Y a Carla Miraya En la coordinación Gracias Bye bye